Tal vez está en otra parte, yo luego, luego pensé, al año 59, uno para descansar. El estudio 45, tú te lo viste bailar, a la plaza Garibaldi, también la hidromesa, allá en el gran mexicano, sin poderla encontrar. La voz por el agua está divertida, que es medial dinero, me muevo por la airline, y también la lío yo, en el 19 de septiembre, hay por donde vivo yo. ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ahí vos me consuelas, verme tan aguitado! ¡Qué aguita! Me dice que ya lo olvide, y un clavo saca otro clavo, pero la verdad es la hidrata, me tiene a mí bien clavado. Entonces, ¿qué ya? Voy a poner un anuncio, en radio y televisión, entre de si soy donde quiera, en solita la nación, para encontrar esa ingrata, que me robó el corazón.